muy buenas ok ahora les voy a mostrar la imagen y luego voy a hacer los vídeos cosa de que si quieren sacarle un snapshot pues lo puedan hacer de esa manera cosa de que me puedan ver porque lo que estaba intentando hacer de poner un vídeo y otro no es que no me funciona entonces mírenlo bien acá sí y hablemos de ello ahora vale entonces hablando de esto ahora a vez significa lift de eleva la pierna desde cualquier posición de invertida del top o te igual top o variante entonces una variante puede ser con una pierna adelante no sé mucho más igual las dos piernas las rodillas abiertas por ejemplo entonces desde ahí eleva una pierna y ya ese es un ave vale cualquiera de las criaturas que empiezan a ser sincro puede hacer eso vale a 1a elevar la pierna desde carpada vale esta en mi posición de carpada el culete acá talón puntas y de aquí a una pierna elevada vale desde carpa ese es a 1a vale desde a 1b es descender con una pura pierna elevar a 1c elevar al vertical desde top o desde tabletop o una variante a vertical vale a vertical ese es el A1C esa se va a ver muchísimo muchísimo, ¿vale? AD1 unir a vertical desde Fishtel así que pierna en vertical pierna adelante, Fishtel cola de pez, estoy mirando hacia allá, ¿vale? estoy haciendo esta forma de Fishtel a vertical a vertical o espagat a vertical, cualquiera de las tres cosas es un A1D está ahí, espero que bien A2A vertical descense, con una pierna o sin piernas aisladas, entonces es de vertical descense, ¿vale? A2B desde Carpath ¿sí? subo una pierna ya sea a Fishtel ya sea a vertical rodilla doblada mientras mientras se rota 180, así que por ejemplo elevo 180 o desde Carpath elevo a rodilla doblada ¿vale? tengo una pierna doblada ahí ¿vale? ese es el A2B ahí en el 2B se introduce el ciento una rotación se combina la elevación de una pierna con una rotación ¿vale? ese es A2B A3A desde Carpath a la vertical desde Carpath a la vertical ¿vale? si no estás acostumbrado a la forma en que hago la 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 rutina en seco que sepas que si hago acá este es el culete talones punta así que la persona está mirando para allá ¿y por qué lo podemos hablar en otra ocasión? ¿vale? a ver ese es el A3A que es acá vertical carpa a vertical A3B es ascender ascender con una o las dos piernas recuerden que se tienen que ver las rodillas el A4A desde acá viene otra rotación las próximas tres dos de ellas en el nivel cuatro y uno en el nivel cinco esas próximas tres que voy a decir tienen rotación ¿vale? por si se les ayuda acordarse nivel cuatro tiene rotación es ver cuántas son ¿vale? nivel cuatro desde carpa subiendo una pierna ¿sí? 360 180 360 o 180 360 ¿vale? y esa es A4A ¿vale? si es desde carpa la vertical 180 es un A4B ¿ok? desde carpa A vertical con una rotación 180 A4B ¿vale? me ayuda porque estoy repasando A5 la 5 solo hay una solo hay un código en el quinto ¿vale? no hay un ABC en el quinto solo hay un código y es de rotación desde carpa a vertical 360 ¿vale? desde carpa 180 180 360 ¿vale? a 5 el A6 es una combinación de lo que era antes el A4 y el A5 el A6 es manteniendo una pierna aquí ya empiezan desde el A6 A7 A8 todos tienen que ser con 3 segundos ¿vale? 3 segundos mantenidos A6 A7 A8 necesito yo si yo lo veo en el Coach Card necesito tener esto para poder valorarlo A6 una pierna mantenida y hago cosas o puedes hacer movimientos aislados siempre dejando una pierna arriba ¿vale? combinación o combinación de esas dos técnicas una pierna puedes hacer como combinado acá y lo combinado acá y 3 segundos y se tienen que quedar las piernas dentro del cono ¿vale? dentro del cono ¿sí? 3 segundos ¿vale? A7 o sea en el A6 puedes bajar una de las piernas pero siempre tiene que haber una pierna arriba en el A7 no en el A7 tienes que mantener las piernas 1 2 3 1 2 3 tienes que hacer algo mantenido 3 segundos dentro con las dos piernas dentro de los 45 grados del cono ¿vale? y el A8 tiene que estar entre los grados 15 grados y 45 tiene que estar aquí y tiene que estar en desbalance y voy jugando o voy manteniendo si lo combinas con rotación recuerda que solo puedes declarar una familia ¿vale? y ahí ya está el Airborne este era un poco interesante tengo que igual mostrar les muestro y aquí está lo que hablamos al final ¿vale? si te ayudó déjame saber si tienes preguntas me dejas saber si quieres que la comunidad de natación artística crezca por favor comparte vale un abrazo espero que ayude y estamos en contacto chao chau chau